¿Y qué pasó con Georgette? Linda chica, fina, de buenos modales. Mamá, jamás nos hubiéramos entendido. Yo no hablo francés. Hay excusas, Mike. Tampoco hablas alemán y te llevabas muy bien con Heidi. Heidi. Bueno, pero igual me llevaba una cabeza y además era muy... muy teutona. Sí, claro, como te gustan. Tan poca cosa. Mamá, por favor, no comiences. Ya, ya, no digo nada. No digo nada. Mejor. ¿Y Mary Sue? Era americana, pero no se le notaba tanto. Mamá, olvídate de las chicas con las que he estado. Ahora estoy con Fernanda. Mira, hagamos algo. ¿Por qué no salimos a almorzar, ah? Sí, buena idea. Ya me cansé de este ambiente laboral. Tenemos muchas cosas que conversar tú y yo. Bueno, la verdad es que pensaba invitar a Fernanda también. Oh, God, ¿es necesario? Por favor, mamá, necesito que conozcas a mi novia. Yo ya la conozco suficiente. A su familia también. Olvídate de su familia. Quiero que la conozcas a ella, pero realmente. Ya la vi en Boston. Y te cayó muy bien, ¿no? Ay, Mikey, después de tantos años, ¿no conoces mi sonrisa polite? Ah, por favor. Dame el gusto. Di que sí. Ya, por favor. Hago la reserva. ¿Sí? Ya, está bien, está bien. Vamos a darle una oportunidad a tu noviecita. Noviecita. Te va a encantar este lugar. ¿Aló? Buenas, quisiera hacer una reserva. Sí, sí, lo espero, lo espero. Es elegante, sobrio, la comida riquísima. Con tal que no sea comida peruana, por favor, ¿ah? Yo no sé por qué todo el mundo piensa que lo primero que tienes que hacer cuando bajas de un avión es comer comida peruana. Ay, tan pesada. Cortaron. Cortaron. Se fue, se fue. La moceta a Montsefú. Se fue, se fue. ¡Ay, que la hora loca, la hora loca! Ay, ya me cansé. Te viví esa. Ay, hoy es un día muy especial. Renita, 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 mejor olvídate de Monserrat, olvídate que la conociste, que vino, que existe siquiera. Celebremos mejor que estamos todos juntos felices. Somos una familia unida de nuevo. Sí, mi papá tiene razón. Sí. ¿Saben qué? Tiene razón. Pollito, pollito. Pollito con papas. ¿Y ahí? ¿De dónde, de dónde vas a sacar? Ah, no se preocupen, no se preocupen, les tengo una sorpresa. ¿Qué, qué, papá? La iluminación es suavecita, indirecta, la decoración es lo máximo. Ah, y los mozos, con su guanticito blanquita, su pervertida. Mercuri, Mercuri. La comida, ¿cómo es la comida? Ah, de lo mejor, de lo mejor. Muy bien, ya, haz la reserva, vamos. Ya, ok. Ah, pero no se puede perder la rica sopa seca y los picarones que están buenas. Busca otro, busca otro, busca otro. Tienes 30 segundos, 30 segundos. Ok, qué buenos pendientes. Mike. Mike, aquí está el informe que me pediste. Mike. Es la nueva política de la empresa, sí. Ya los empleados, no son empleados, sino son colaboradores. Y los jefes, ya no son jefes, sino son líderes, sí, líderes. Qué modernidades, ¿no? Señora, una preguntita. ¿Es verdad que le invitaron a los funerales de Margaret Thatcher? Sí, claro que me invitaron, of course. Pero no, no. No, thanks. Cintia, este informe está vacío. Ay, jefe. Perdón, líder. Una preguntita más ya. Señora, eso... Pero eso es un poco, pero... ¡Chao! ¡Chao! Linda, linda, preciosa. Jefe, aquí está la dirección del restaurante. El líder. Mercurio, dile a Fernanda que se prepara para almorzarse. Ya. Anda, dile. Anda, dile a Fernanda que vamos a salir a almorzar con mi mamá, ¿sí? Ay, ¿en serio? Voy a alistarme, no me demoro nada. Miluska, vamos a salir mi novia, mi mamá y yo. Nadie más. Ya, sí, me entiendo. Permiso. Ya, claro. ¿Acostumbres a almorzar con tus empleados? Colaboradores. Disculpen si interrumpo este momento familiar. ¿Qué quieres? Reina, por favor... No, ch, ch, ch. No, Lucho, tranquilo. Déjalo más que hable la Charito. ¿Qué cosa quieres? ¿O te molesta vernos felices como la familia unida que somos? Reina, yo... Venía a... Disculparme. ¿Aca? Por favor, no hagas sentir mal a Fernanda, ¿sí? Vas a ver. No es lo que piensas. Ya, ya, ya. Veremos. Venga. Er. Disculpen. Mercurio me dijo que vamos a almorzar las tres. Así es. Mi mamá incisió, ¿no? Ay, qué linda. Muchas gracias. Bueno, entonces le voy a besar a Peter que no voy a ir a almorzar. ¿Aló, Peter? Escúchame, te estoy llamando para decirte que no voy a ir a almorzar. Señorita Fernanda, tiene que venir a la casa. Ay, Peter, no te resientas. Es que ha venido la mamá de Mike, Anita, y vamos a ir a comer con ella. Señorita Fernanda, tiene que ir a la casa. Hay una gran sorpresa. Ay, después la veo, Peter. No puedo desairar a la señora Anita. Señorita Fernanda, venga a la casa a ver a su nona. ¿Qué? ¡Minula ha salido de la cárcel! ¡Está libre! ¡Ay, qué linda! ¡Minula es libre! ¡Salió de la cárcel! ¡Salió de la cárcel! ¡Salió de la cárcel! ¡Ay, qué alegría, mi amor! ¡Ay, qué muchachita! ¡Ay, qué buena noticia! Tengo que verla. Tengo que verla. ¡Minula es libre! ¡Minula salió de la cárcel mal! ¡Vaya! Disculpita, disculpita. ¿Disculparse de qué, señora Char? ¿De la cizaña? ¿Por qué nos metió, hija? No fue mi intención. ¡Jolia, alerta! No, por favor. Tranquilo, Lucha. No pasa nada. Tranquilo. Yo quería disculparme por no creerte que Montserrat... Habla nomás, Charita. No te preocupes. Ellos saben todo. Esa es la diferencia. Mi familia sí tiene una excelente comunicación. Bueno, por no creerte que Montserrat y Lucha se besaron. Corrección. No fue un beso entre nosotros. Ella fue la que me besó. La misma, va. No, ya. No se ha pesado. No es igual. No es igual. No es igual. Ella me sorprendió. Pero yo puse la boca así. Fue un impulso. Un frenesí. ¡Cállate! Oye, ya. Ya, por favor. A ver, se me van. Ya se me van todos. Me quiero concentrar en la disculpa de la Charita. Váyanse. ¿Ya? ¿En qué estábamos? Ah, sí. Disculpa, reinita. Tampoco te aproveches, reina. Creo que es mi deber disculparme porque, bueno, le creí más a una persona que recién conozco. Es por eso que te pido perdón. Muy bien. Nobleza obliga. Yo. Te disculpo. Pero no lo vuelves a hacer, ¿eh? Creo que podríamos hacer un esfuerzo y llevarnos mejor, ¿no? Podríamos. Eso es todo. Reina. ¿Sí? No, no, no. ¿Alguna otra disculpita más charito? Es una simple curiosidad. ¿Es verdad que anoche estuviste con Carlos Cabrera? Me la encontré casualmente. ¿Solo? Sí. Sí intentó. Pero yo me hice respetar. ¿Ya te vas? Sí. Permiso. No puedo creerlo. ¿Carlos Cabrera intentando seducir a reina Pachas? Ah, no. Se me cayó. Pero es que nunca imaginé que le gustaran ese tipo de mujeres como reina. Ay, pero ¿qué le habrá visto? Encima es casada. Ah, no. Se me cayó, Carlos Cabrera. Se me cayó. Toma mientras. Ahora pues, hazte la disforzadita con el doctorcito, doctorcito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!